Y hoy es el día de la danza en toda la Argentina. En realidad no se festeja, pero sí se recuerda, se conmemora, porque seguramente la gente de nuestra edad se debe acordar de ese trágico accidente donde fallecieron nueve bailarines del Teatro Colón, viajaban a una función en el sur del país y cuando el avión despega en Aeroparque, vuelven, quieren, intentan volver porque tuvo una falla y cae al Río de la Plata y bueno, lamentablemente mueren todos ahogados y bueno, fue una pérdida muy grande para la Argentina porque en ese momento estaba en auge el ballet, en este caso eran Orma Fontenla y José Neglia, que inclusive estaban haciendo toda una movida para popularizar el ballet inclusive y bueno, después pasaron unos cuantos años hasta que se vuelve a formar, queda un poco con, digamos, el cuerpo de baile, prácticamente se pierde, los mejores bailan y los primeros. Exactamente. Bueno, y uno un poco a través de los años pretende hacer honor a todos aquellos que gustan del baile. ¿Cómo estamos hoy por hoy en San Carlos con lo que es el ballet, con lo que es la danza? Mirá, yo creo que en San Carlos hay un semillero muy lindo de chicos, no solo conmigo sino con otras chicas que también trabajan y yo creo que el ballet, así como nació hace tantos años, nunca se va a terminar porque es la base de toda la danza y bueno, yo creo que especialmente para las niñas que lo estudian estamos no solamente trabajando el cuerpo sino trabajando la disciplina, trabajando en realidad formando personas. Así que yo creo que hoy hay un lindo grupo de gente que seguramente ya a partir del mes que viene se entrarán a demostrar en los espectáculos que hacemos a fin de año. Exacto, es una disciplina muy estricta porque por ahí vemos películas y vemos cómo se tienen que preparar. ¿Esto a través de los años sigue siendo así o no? ¿Ha cambiado? Sí, es muy estricto, digamos. Uno lo hace lo estricto que quiere, ¿no es cierto? Por ahí uno trabaja académicamente, entonces como yo no participo de concursos, entonces eso hace que uno trabaje de otra forma. Esto es una gran familia que venimos a pasar un lindo momento, aprender de esta disciplina que te enriquece en todo y bueno, y tratando de preparar las funciones para fin de año en general para todos por igual. Por eso ya te digo, si bien hay bailarinas que se destacan porque son las más grandes o las que hace más tiempo que vienen, desde el primero al último tienen su lugar en la clase, digamos. ¿Qué se necesita para llegar al Colón? ¿Todos aspiran a eso o no? No, todas no, por supuesto que no. Es muy difícil llegar al Colón. Por eso yo a veces trato de que el Colón llegue a San Carlos y yo siempre digo que el Colón llegue a San Carlos porque yo tengo la suerte. Hace 30 años aproximadamente que hice una relación con esta señora Eter Lynch que ella fue 20 años profesora en el Teatro Colón. Prácticamente le ha enseñado a bailar a los que hoy son bailarines de eximio de la Argentina como Julio, Maximiliano, Paloma, toda esa camada que hoy conocemos. Y bueno, ella fue maestra de toda esa gente, entonces yo insisto que todos los años hago el esfuerzo para que ella pueda venir a darle clase a mis alumnas. Este año vamos a hacer un taller, ahora fin de mes, donde vamos a estar trabajando 3 días. Mientras todos los chicos de San Carlos estén abocados al argentinito, las chicas vamos a estar abocadas al ballet, ya que el viernes seguramente no va a haber clase en las escuelas. Nosotros vamos a estar bailando y bueno, y vamos a hacer un taller donde Eter viene y vuelca toda su experiencia. Trabajamos, después hacemos una clase abierta para las mamás, es algo muy lindo porque ya te digo, es muy difícil llegar al Colón, es muy difícil, se tienen que dar muchísimas cosas, eso no quiere decir que no se pueda. Tenemos ejemplos en San Carlos que han llegado. Pero bueno, requiere, a veces yo siempre le pongo de ejemplo a las chicas, chicas viven a tres cuadras y llegan tarde, o se quejan de la hora, pero el que va al Colón tiene que salir una hora antes de la casa, no pueden llegar tarde porque se tienen que volver, no los dejan entrar, es muy riguroso. Y bueno, ya de por sí el despede de su familia, ¿no es cierto? Son muy puntuales los chicos que hacen esa vida. La tienen muy clara de chiquitos. Flavia, ¿este taller va a ser para todas las chicas? Va a ser para todas mis alumnas y alumno, porque este año tenemos también un varón y tenemos a Alex, que es el profe de tela, que también de vez en cuando se acerca a las clases de danza porque a él también le sirve. Y bueno, la idea es pasar un fin de semana con la danza, vamos a estar prácticamente juntas los tres días, trabajando, aprendiendo, y luego, bueno, haciendo un poco una demostración a las mamás para que vean y que conozcan a la señora Eter, ya que tenemos la suerte de que todavía siga viniendo. Exacto, la predisposición de venir a San Carlos. Es impresionante, es una señora mayor y te digo la verdad, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche no para y no es que se sienta y explica, no, está parada con el bastón, va entre medio de las chicas, les enseña, les agarra, las levanta, ella también se mueve, es espectacular. ¡Gracias!